La política de género de la Asamblea Nacional tiene su antecedente en la implementación de las prácticas de género, en el proceso de formación de ley y en la aprobación de acciones que restituyan efectivamente los derechos de las mujeres para el empoderamiento y el liderazgo. Todo esto derivado de nuestra constitución política, los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por el Estado de Nicaragua y la política nacional de género. La política de género tiene como fin seguir construyendo la igualdad y la equidad de género como un principio fundamental de derechos humanos, incorporado como un eje estratégico en el plan de lucha contra la pobreza para el desarrollo humano, donde los derechos de las mujeres son eje de desarrollo de nuestro país. El objetivo de la política de género es fortalecer la labor que realizamos en la Asamblea Nacional en la incorporación de las prácticas de género, incorporándolas, promoviendolas, implementándolas para seguir restituyendo los derechos de las mujeres nicaragüenses, tanto en el ámbito legislativo como en el quehacer institucional. En la política de género tenemos tres componentes muy importantes. El primer componente tiene que ver con implementar las políticas de género en el proceso de formación de ley. Para cumplir con este primer componente, debemos de cuidar que en el momento que estamos trabajando el proceso de formación de ley, se debe de restituir los derechos de las mujeres y de los hombres en igualdad de condiciones, tomando en cuenta las necesidades, tomando en cuenta también las diferencias, para hacer realidad esa restitución de derechos de forma tal que nos venga o nos permita ir reduciendo esa brecha de desigualdad. Tenemos otro segundo componente también muy importante que es la implementación de las prácticas de género, fortalecerla en el ámbito del quehacer institucional. Para cumplir con este segundo componente, debemos de fortalecer el protagonismo de todas las trabajadoras y los trabajadores de la Asamblea Nacional para lograr esa participación protagónica en todas las tareas, en todas las actividades, en la toma de decisiones, porque en la Asamblea Nacional tenemos muchas mujeres asumiendo diferentes responsabilidades en las direcciones, divisiones, oficinas y debemos de fortalecer ese protagonismo para seguir avanzando. También es importante en este segundo componente cuidar el lenguaje incluyente, debemos de usar en todos los documentos, en todas las normas escritas, un lenguaje incluyente, un lenguaje de respeto a la humanidad, de respeto a la dignidad de la mujer para visibilizar esa participación protagónica de la mujer. También es importante en este componente fortalecer el respeto entre hombres y mujeres para que en la Asamblea Nacional tengamos relaciones armónicas, relaciones fraternas, relaciones de unidad, de amor, de cariño, para vivir libres de maltrato y para tener un ambiente de seguridad y un ambiente tranquilo y un ambiente de paz. El tercer componente que tiene esta política tiene que ver con la parte comunicacional y con la apropiación de nuestras políticas y en este sentido está previsto realizar campañas para cumplir con este componente de comunicación, de capacitación, de educación para hombres y mujeres, dirigidas a trabajadores, trabajadoras, diputados y diputadas, de forma tal que estos temas logren la sensibilización sobre nuestras políticas y también el desarrollo personal, el fortalecimiento de las capacidades y que eso nos permita un cambio de actitud, un cambio de comportamiento para ver la vida de otra manera y de esta forma seguir avanzando. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque hemos tenido mucho avance en la implementación de estas políticas y uno de ellos es el que hemos venido aprobando leyes en la Asamblea Nacional con prácticas de género y eso lo dice el digesto, un digesto jurídico que tenemos de familia, de mujer, juventud, niñez, adulto mayor y equidad de género, el que refleja la evolución en la aprobación de las leyes que hemos tenido en la Asamblea Nacional y que todas tienen o en su mayoría prácticas de género. Otro avance muy importante es el reconocimiento que tenemos a nivel mundial de encontrarnos la Asamblea Nacional en el tercer lugar en el tercer lugar en el mundo con más cantidad de mujeres parlamentarias. También destacamos que tenemos en la Junta Directiva la mayoría de las integrantes son mujeres que están tomando las decisiones. De igual manera en las presidencias de las comisiones, el 53% de las comisiones permanentes están presididas por mujeres y en la labor de la diplomacia parlamentaria, los grupos de amistad de igual manera, más del 50% de estos grupos de amistad están presididos por mujeres. Celebramos también en la Asamblea Nacional que año con año hemos venido aprobando un presupuesto con prácticas de género que refleja la voluntad política de nuestro gobierno para ese empoderamiento económico de la mujer nicaragüense donde se encuentran todos los programas y proyectos que están respaldados con una asignación presupuestaria para combatir la pobreza. Es decir, nosotras tenemos desde la Asamblea Nacional hemos venido avanzando en ese empoderamiento pero todavía tenemos muchos retos, tenemos que continuar trabajando y es importante destacar como un avance que contamos con cinco políticas institucionales y que todas estas políticas se articulan entre sí donde se destaca el protagonismo de la mujer, tanto en la política ambiental como la política de interculturalidad, la política de protagonismo del pueblo, la política generacional e intergeneracional. El protagonismo de la mujer está presente y las prácticas de género están presentes en todas estas políticas que nos permiten profundizar la democracia y nos permiten seguir también construyendo esa sociedad que hemos venido transformando una sociedad justa, equitativa.